Realmente es un placer estar acá. Siempre lo dije a partir de que volvimos a tener negociaciones o charlas con Juan Valiente, con Norberto Molina, que Dios no me cerró esta puerta porque de una forma u otra terminé llegando. Así que nada, estoy muy agradecido por la confianza. Sé que hay mucho por trabajar. No está el club, el equipo en la situación que se pensó estar desde un primer momento. Lamentablemente a nosotros los entrenadores nos gusta armar el plantel a nuestro gusto. Hoy lo recibo y nada, tengo mucha confianza de que va a haber un cambio. Ya lo hemos notado hoy. Así que estamos muy confiados, muy contentos por estar acá. ¿Con predisposición de los jugadores? Lo primero que hemos observado es que es un grupo muy bueno, de buena gente, de gente que tiene ganas de trabajar y sobre todas las cosas, de sacar esto adelante, de cambiar la imagen más que nada. Y es lo que hablamos un ratito ahí en el medio de la cancha. El hincha de Desamparado es exigente y con toda razón porque toda institución que tiene tanta convocatoria exige porque necesita estar en los primeros planos porque así exige la historia. Entonces, ¿cuál es la labor? Es mejor revertir esta situación y ya tenemos el jueves la primer revancha. Así que nada. ¿Y cuál es su idea futbolística? ¿Qué pretende? Está bien, tendría que conocer seguramente algún detalle más de algún jugador, pero ¿qué quiere ver en la cancha? Nos estamos interiorizando al máximo, al margen de que uno lo ve, yo lo he visto en varias oportunidades desamparado en este campeonato, partidos televisados, lo buscamos, compactos, hay que tenerlos. Entonces, ¿qué me gusta? Me gustan los equipos agresivos, dinámicos, me gusta que mis equipos presionen en todo momento. Soy de los técnicos, de la idea de que los partidos en casa se ganan. No se regala a la localidad, es muy importante. Así que bueno, eso para él tener una idea. Me gusta llegar con mucha gente al ataque, siempre compensando una defensa. Pero todo eso requiere trabajo. Así que nada, vamos a ir de a poquito buscándole la vuelta para lograrlo lo más pronto posible. Tenemos una urgencia el jueves, así que vamos a tratar de sacar adelante esto primero y después ir dándole la forma y la idea que pretendemos.